hola y ahí queridos amigos estamos acá en esportivo perera para la inauguración de la nueva cancha del club los vestuarios y venimos a conocer un poquito este club que se incorporó a fefe el año pasado y que este año va a disputar la división de ley del torneo va a disputar bueno conejo contanos un poquito el motivo de esta invitación del día de hoy ya delante a la gente que es para conocer la nueva cancha los nuevos vestuarios pero nada mejor que vos nos cuentes cómo fue todo eso nosotros hace un par de años empezamos a poner valor el club hicimos la cancha nueva y el club está muy lindo pero faltaba la parte de los vestuarios y los baños que estaban medio detonados entonces con un esfuerzo muy grande de la gente de acá del club padres delegados algunas empresas que nos ayudaron se puede hacer una obra muy grande de todos los baños vestuarios mejoramos la cancha del fondo es una gachita chica para entrenamiento y bueno la idea es hoy inaugurar todo eso esportivo perera ingresó a fefe el año pasado este año están disputando la división de ley me gustaría saber un poco la impresión del primer año de ff y obviamente lo que esperan este año vinimos a pedir acá si nos daban una mano para poder jugar los campeones de ustedes nos llevamos una impresión espectacular yo hablo con delegados de otros clubes y les comento que el nivel es muy bueno muy competitivo pero sobre todo no hay tanta violencia como había en otros otros lados y la competencia existe pero es más más la y más la y a nivel de gente no es tanto ganar o morir es una jornada yo en la dentro de la cancha dejo todo el mato los que juegan corren terminó el partido buena tarde mucho gusto y terminó ahí los clubes cuando vienen se quedan a comer porque el dolorcito que hay de asado hoy es impresionante mi agente no si hoy hicimos tenemos unos padres que tienen carnicería y pasó el mangazo y bueno se portaron muy bien tenemos unos cuantos choricitos para todos y obviamente a los que no están mirando mucha gente mira el brazucanews mucha gente que por ahí ni juega el fútbol me gustaría que dijera dónde queda el club cuando te puede encontrar acá para venir a probar conocer el club y más que nada bueno incorporarse el baby fútbol no nosotros estamos acá de lunes lunes martes miércoles y jueves estamos de 7 a 21 estamos formando una escuelita tenemos bastantes pibes la idea es también el día de mañana poder poner otra tira estoy acá con sebastián garcía vicepresidente del club esportivo perera que nos va a contar un poquito el proyecto del club cuál es la ocasión que estamos haciendo acá en el día de hoy juntas un poquito sebastián qué tal bueno buenos días gracias por venir por acompañarnos en este momento tan especial saludo a la audiencia y al resto de los clubes que componen fefi hoy estamos realizando la inauguración de tres vestuarios tres baños la puesta en valor de una cancha auxiliar la puesta en valor de un espacio de esparcimiento muy importante para la comunidad que es donde los padres pueden esperar a sus chicos o los adultos pueden pasar un momento de relax tomar mates compartir una bebida un alimento y bueno la verdad que estamos muy contentos que que haber cumplido este sueño porque para un club de barrio tres vestuarios y tres baños es casi una utopía y en este club las utopías hace cinco años como diría galeano es lo que nos sirvió para caminar y para llegar a ese a ese horizonte y volver a plantear una nueva utopía hola gente me están viendo acá el costadito sí bueno brazuca acá con la categoría 2004 esportivo perera me llamo tiziano lorenzo y actualmente estoy jugando en cancha de 11 en regata de llaneda me llamo ramiro liberio y actualmente estoy jugando en barraca central cancha de 11 y futsal huracán me llamo matías ribarola no estoy jugando me estoy dedicando al estudio me llamo nicolás herna y juego en barraca central ya se jubilar así que no tiene que jugar más el fútbol no es mismo sí el año pasado ya nos nos retiramos y extrañamos seguimos extrañando porque queremos volver a jugar les pareció el cambio a fefi como fue disputar el campeonato de la 2004 el año pasado y la despedida más que nada y el año pasado hicimos un gran torneo entre todos y ascendimos y ahora va a estar más difícil que antes no me no me puedo acostumbrar todavía es de no tirarme al piso y que siempre lo hacíamos y no nos podíamos acostumbrar de eso nos acostumbró no costó acostumbrarnos un montón pero bueno cuando agarramos la mano empezamos a mejorar y ahora hay muchos mejores equipos y va a haber mucha más competición que el año pasado y la verdad que si va a haber mucha competición este año y lo único que digo es que suerte y que salgan campeones todos obvio siempre que se pueda vamos a estar acá porque vivimos muchos momentos acá y jugamos nos retinamos hace poco y y si obvio que ojalá que compitan todos y que peleen también el campeonato quiero agradecer a este club por darme todo de que soy chiquito hasta ahora y bueno quiero agradecerle al esportivo pereira no lo mismo y un saludo para facundo de abate que hoy no pudo estar acá para para esta entrevista yo también agradezco mucho a esportivo pereira yo de chiquito empecé a los seis años acá ahora tengo 13 y muchas gracias a todos estos a todos los padres todos y quiero decirle a rulo magliolio a valentino magliolio que no vino que es un gil bueno vino y sigue fue seis años acá y que los más chiquitos lo disfruten porque cuando no juegan más se lo va a extrañar esto vamos